Si este vídeo llega a más de 4.000 likes Conseguiré el cuchillo que os prometí Porque este pictorial consigue lo que sea A ver Hoy traigo Dos garrafas de 20 litros Exactamente porque necesitamos hidratarnos Y que, ¿sabes? Que no sé qué por aquí ha atragantado Porque con 40 litros de agua En mi caso no... Se nos va a quedar por aquí la bola Bueno, bienvenidos y a un nuevo vídeo De SkinClub Bueno, bien, en el vídeo de hoy os traigo Una cosa de las cosas que están pasando últimamente Que es la parte en que estoy más naranja Madre mía, parece que me está dando el solo Yo que sé Están pasando cosas muy locas últimamente en SkinClub Desde una DragonLauri con Factor New de 5.000 pavos En la caja de la VB Luego a mí que me tocaron a Neptuno Poseidón, es que no sé Poseidón, poseidón Poseidón, ok Poseidón, vale Una Poseidón en una caja Y es que están tocando así cosas realmente piradas Con lo cual, hacedme caso Probad Luego lo me digáis El que avisa No es avisador Es traidor Entonces vamos a pasar a la misma vez SkinClub Pero como he traído por aquí dos garrafas En la primera es para que... Para que dijeras Atento, ¿eh? Sí, es una White Lotus de... 1889.39 dólares La medusa me mola Pero no me hace especial ilusión En ese caso Lo que he hecho ha sido hacer un Ugrade Al 60% Déjame mirar Un Ugrade al 64% Y efectivamente La tenemos en nuestro pectoral Vamos a dejar de liarnos la manta Porque nos estamos subiendo por las ramas Mucha gente se está hinchando últimamente No sé por qué Las Unimandes Os está dando Los guantes Estos de los motoglog Que realmente no me gustan Pero a mucha gente Incluso a Rubi Creo que se los dio el otro día O sea Realmente loco No tengo ni idea de por qué Esta Atentos Me va Solamente punzoña Atentos Ahora me dará Y me callará la boca ¿Veis? Uno ¿Cuánto es? Uno con 90 No me da nada Y la colección que he metido ahora mismo Que sinceramente Aprovechadlo Colorful Summer Que sí que es cierto Que los precios son un poco más elevados Acostumbrados a la cover Que la cover ya sabéis que ha metido nuevas skins Pero sinceramente Os lo digo Probad Hacen una compra rápida He de decir que me mola bastante esta Porque tienes desde los Uy es verdad A un men le dio los Pandora Loco 1500 chavos ¿Imaginas que me da los Pandora? Vamos a ver que nos da Vamos a ver ¡Ahí están! ¡Son esos! ¡Son esos de ahí! Esto en resumidas cuentas Es un poco lo que es el skin cloud Ya sabéis que luego tenemos la parte de los subgrates Pero para depositar Y además participar Porque ya sabéis que con mi link Tenéis un 15% extra de bono de depósito ¿Qué quiere decir esto? Si queréis utilizar mi link máximo Lo podéis utilizar una vez por mes Ahora mismo tenemos el mes de julio Estaréis participando En esta poseidón de 637 chavos Y además en Twitch estamos sorteando La VP Lightning Strike Que está guapísima Factory New No tiene esta alta Pero 180 pavos Para depositar Vienes aquí al símbolo más G2A Pay Visa Mastercard Y además si quieres pagar con skin Tienes la posibilidad Yo sinceramente no os lo recomiendo Y aquí tenéis hasta un 5% extra de bono de depósito ¡Madre mía! ¡Qué calor! ¡Me estoy sudando! Vamos a probar otra pulplecase Vamos a ver si nos hinchamos un poquito Es que a ver Después de lo de la poseidón ¡No! Hola chavales ¿Esto qué es? ¡Shangliu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! Vale Nos ha dado el doble de lo que hemos metido Así que es cierto Vamos a abrirla Es que esta es un sí Pero no Nada va Confiamos Confiamos ¡Compramos! ¡Vámonos! ¡Dámelo! No nos vamos Pero nos vamos a ir con lo que nos va a tocar ¡No! ¡Mierda! No creo, no creo Y lo dudo mucho que nos parta Como nos parta el pecho Me voy a ir de aquí realmente dolido ¡Empra! ¡Vamos! A ver, sí que es cierto que nos hemos ido ahora mismo Con una guay lotus Así como que no está escrito ni en los libros de historia Nadie se lo esperaba Mi pectoral en absoluto ¡Uh! Es un lightning Pero necesitamos algún cuchillo más Necesito algún cuchillo más Para el sorteo de este mes, tío Algo guay Este me mola mucho Vamos a darle Confiamos en el 15,6% Si no nos dejamos en este No os preocupéis Porque os daré el cuchillo que os prometí ¡Frenamos la serie! Hemos confiado, eh Hemos confiado en lo que pasa Que teníamos casi el partido en la mano Y en el último momento Se nos han adelantado Así que es cierto que Que el rival jugaba mucho más duro Jugaba mucho más fuerte ¡Mierda! ¡Se va, güey! ¡No! ¡En la navajilla no! Nos ha partido, chaval Vale, a ver Vamos a buscar ese cuchillo otra vez Ese cuchillo no creo que se resista, tío A ver, este cuchillo Os lo prometí hace tiempo Hoy lo he dicho Lo iba a conseguir Y no pasa nada Porque confiamos en este pectoral ¡Lado izquierdo! ¡21%! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frena! ¡Amarate! ¡Frena! ¡No! ¡Frena! ¡Frena! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya da! Era el lado izquierdo Es que siempre le pongo al otro lado, tío Esto de aquí son Los lloros Que lleno en cada vídeo Vale, vale, vale Un momento Keep calm Si este vídeo llega a 4.000 likes ¡Bro! Es que la gente se infla Entonces lo dicho Si este vídeo llega a más de 4.000 likes Conseguiré el cuchillo que os prometí Porque este pectoral consigue lo que sea Ahora sí que sí Vamos a pasar a lo que pasó ayer Que este vídeo lo estoy grabando al día siguiente Ahora mismo esto es lo que pasó En la transición A ver, os tengo que contar Porque acabo de grabar un vídeo Ahora mismo con Tarifa Esto O sea, para nada Me esperaba grabar Hasta que de repente Entra en Skin Club Te he visto una skin Que llevo muchísimo 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 Tiempo esperando a tenerla Lo he dicho en directos de Twitch Ponte a pensar por un momento ¿Cuál es la skin que más quiero? Una de ellas Y que está En mi lista de la compra En la de completando Mi inventario De Counter Strike ¡Bro! La Glock 18 Vale, hay un pequeño problema Y es que ahora mismo Tarifa se ha pulido exactamente todo De 500 chavos a cero Y él se ha llevado nada Y yo me he llevado nada A príncipe Vamos a comprar Porque tenemos Mucho dinero Para intentar conseguir Que son 700 chavos Vamos a darle ahí Compra rápida Imagínate que nos la roban Escucha Me la roban Y me enfurezco muchísimo Vamos a ver Vamos a abrir cajas Porque es que Una Golden Coy Esta no me da nada Tío Es que esta no me da nada En absoluto La Green Blum Conseguimos una idea De 3 pavos Vamos a pasar A la Rubikaze La Rubikaze Es como que la huelo distinta No sé por qué Tiene como Un sabor a famas Confiamos En la parte de los ungrades Una red Dime que tienes Dime Yo estoy nervioso Estoy mirando arriba Tan pronto como pueda Para que nadie se la lleve Imagínate que alguien Abre una caja Y se la lleva Ojo Ojo Vale Vamos a ver cuánto tenemos Vamos a ver cuánto tenemos Tenemos Esto sería A la mítica Heroica Épica Al Al 39% Bro Pero vale Vamos Pero una No se nos va a dar miedo Porque en esta casa Nadie tiene miedo ¿Por qué? Porque nos la vamos a llevar ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! Así que sí, chavales Vamos a retirarla Dime, por favor Que la encuentras Y que pone Mi nombre ¡Vámonos! Bro Chaval La hinchada Que nos estamos llevando Últimamente En el skin club Bro Ya hemos aterrizado En el presente Y exactamente Tenemos ahí Que sinceramente No ¿15? Tienen que ser cajas Si no No me encaja Este momento Va a ser exactamente El momento En el que voy a sacar La Dragon Lore La Poseidon Y la Glock 18 Fate Para completar Nuestro inventario ¡Vámonos! Espérate ¡Captura pa'l Twitter! ¿10? ¿11? ¿12? Y la siguiente ya tiene No, la... ¡Vamos! Ahí está la Poseidon Capturita pa'l Twitter también ¡Ey va! ¡Ahí va! ¡Es que ya la he visto! ¡Me da igual! ¡Vale! ¡Pero que soy muy malo Para todo lo que tengo! Que no Que soy muy malo 030 Que para mí sinceramente Y dices Buah tío Esto está reventado Sinceramente Tiene aquí un par de partes Aparte la empuñadura Bueno No está mal Vale Vamos a probarlo En un mapa de AIM Para ver En primera plana Tenemos aquí Buah Está guapa Está guapa A ver Yo sinceramente Me quedo con la hole Pero está bien fresca Mis panas Lo estáis Lo oléis ¿No? Pasamos a la Glock Glock Buah Está guapa A ver A ver Está guapa Sinceramente No es de mis favoritas Está bien fresca Está bien fresca Pero no sé Entre esta y la Nuclear Garden Yo creo que ambas Me molan muchísimo Y la última Por supuesto La tenemos Chaval Tiene desgaste No me voy a quejar Pero la tradición Del dragón Se ve bien fresca A ver Se ve bien fresca Y esto no puede faltar En absoluto Bienvenidos Seas a la familia V-7 Bro que guapo A ver Exactamente Calidad V-7 Y P-7 Y nos falta una más Que no tengo ni idea Ya sabéis chavales Reventadlo Machacadlo Si queréis participar Tanto en la Posidon Como en esta Como próximamente en cuchillo Y muchas más cosas Simplemente Estad suscritos Dale like Reventadlo Y conseguiremos Más Completando mi inventario Dejadlo en los comentarios Lo que queráis Yo os leo Nos vemos En la próxima Y sobre todo Hidratados Importantísimo Con el calor que hace De verdad Que me voy a asar Aquí algún día Algún día Solamente vais a encontrar la ropa YAYO MUA